¡Hola amigos! ¿Qué tal? Bienvenidos a esta nueva emisión de Dialogo. Ya estamos en la temporada de la fiesta de la primavera. Según nuestra tradición, es en este momento cuando decimos adiós al año anterior y recibimos el inicio de un nuevo año. Así que, para comenzar este programa, me gustaría transmitir mis mejores deseos a todos nuestros televidentes que tengan un nuevo año repleto de prosperidad. ¡Feliz año nuevo! El año pasado, 18 chinos coincidieron en el diccionario del concurso de español de CGTN. Ahí mostraron sus talentos ante miles de espectadores y pudieron forjar valiosas amistades. Creo que este concurso va a ser una experiencia inolvidable para muchos de ellos. Hoy en nuestro espacio nos acompañan cuatro de esos concursantes para pasar junto con nosotros esta temporada festiva. Vamos a conocerlos. Cao Xiaoxin, Teresa, bienvenida a Dialogo. Hola, con mucho gusto. Gracias. Haiya Xin, Victoria, bienvenida. Gracias. Y Fu Yi, Cecilia, bienvenida a Dialogo. Gracias, encantada. Xin Yixuan, Pablo, otro chico muy guapo, muy elegante. Bienvenida a Dialogo. Gracias. Bueno, feliz año nuevo a todos. Feliz año nuevo. Gracias. Bueno, cada vez cuando llegamos a este momento, siempre tratamos de hacer un resumen sobre el año pasado. Entonces, quería saber, ¿qué dirían ustedes sobre el año pasado? ¿Con qué palabras van a resumir el año anterior? Para mí, 2017 ha sido un año muy provechoso porque he progresado por todos los aspectos. Participé en el concurso de español de CGTN, conseguí muchas amistades. 2017, estoy muy contenta, sobre todo, de 2017. Sí, mucho logro y mucha felicidad. Sí. Claro. ¿Y Victoria? Pues, para mí, el año 2017 ha sido muy fructífero y ha estado lleno de experiencias maravillosas y con nuevos retos para afrontar. En la primera mitad de este año estuve en España como estudiante de intercambio y allá trabajé una vez de reportera en la televisión de Galicia. ¿Le ha gustado? Sí, 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 me gustó. Y organicé varias actividades para difundir nuestra cultura en la Universidad de Santiago de Compostela. Muy bien. Y también participé en el foro de chino-español en Madrid como intérprete. Y además recorrí el Camino de Santiago, peregrinación católica muy antigua. Y en la segunda mitad regresé a China y en noviembre participé en el concurso nacional de interpretación de chino-español y en el concurso de español de CGTN 2017. Pues, estoy muy contenta de lo que he logrado en ambos concursos porque he hecho muchas nuevas amistades y he conocido muchas personas talentosas. Creo que suerte. Y además, todo esto me ha enriquecido mis conocimientos y ahora tengo más confianza en mí misma. Y creo que este concurso ha convertido el 2017 en el año más significativo de mi vida, de mis 21 años de vida. Sí, sin duda fue un año muy fructífero, con muchos logros, muy satisfactorio. Sí, sí, exactamente. Sí, Cecilia, ¿qué piensas? ¿Ha habido algunos asuntos que te han marcado durante el año pasado? Sí, para resumir, el año pasado yo usaría oportunidades y desafíos y suerte y crecimiento. Para mí hay tres momentos muy importantes para mí en 2017. Primero fue desde enero hasta junio el intercambio a Madrid en Carlos III. Por eso yo estaba como cinco meses estudiando en Europa y aprovechando la oportunidad, viajando, recorriendo muchos lugares y me ha enriquecido mucho y me ha abierto la visión. Y el segundo momento es cuando yo fui admitida en la Academia de Yenxin por la Universidad de Pekín para hacer el máster. Y para mí es un momento muy significativo. Y el tercero y el último es el concurso de CGTN, de español de CGTN, y no solo por las experiencias, sino también por la amistad que he forjado con los demás concursantes. Sí, claro. Vamos a ver qué nos aporta nuestro único chico. Pues, por supuesto, el concurso de español de CGTN ha sido una experiencia maravillosa para mí en este año, pero además de este concurso yo quería decir que en mayo participé como voluntario en la cumbre de la cooperación internacional de la Ruta de la Franja. Pues, para mí, esta experiencia, ser testigo de un gran evento, para mí es un gran honor. Sí, sin duda. Yo creo que para cada uno de vosotros siempre hay muchos logros. Fue un año muy bueno. Todos han mencionado en sus palabras el concurso de español de CGTN. Y me imagino que este asunto podría ser un evento o una experiencia muy inolvidable para cada uno de vosotros. Pero quería saber qué os motivaron a participar a este concurso. ¿Es como una decisión propia o fue motivado por otras personas? Vamos a ver. Sí, Victoria. Pues, fue una decisión propia. Antes lo consideraba como una oportunidad para conocer a nueva gente, para experimentar el escenario, la cámara, y para mostrar al público mi amor hacia el idioma español. ¿Te sentías nerviosa al encontrar con otros concursantes? Sí, 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 mucho. Yo es que antes no me atrevía a hablar español ante otros concursantes, porque todos somos muy poderosos. Pero luego, es que en este concurso, en la preparación, no hemos sentido la competencia. O sea, éramos más amigos que competidores. Sí. Y además disfrutamos mucho. Si nos hacíamos bromas entre nosotros, cantamos Sofía despacito, es que disfrutamos mucho. Sí, claro, esa sensación es muy agradable. Que no es puramente competición, claro, en el escenario hay muchas competiciones, pero detrás del escenario somos amigos. Y Cecilia, parece que Cecilia tiene una razón especial, ¿no? Sí, para mí sí. El inscribirme en este concurso no es solo una decisión propia, y también es para realizar el sueño de mi abuela. Porque mi abuela es un gran fan del concurso de inglés de CCTV, antes, y para ella, ella siempre sigue con enorme interés los programas respecto a los idiomas. Creo que en mi corazón, el verme, ver a su propia nieta... Estar en el escenario. Sí, 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 estar en el escenario y mostrando sus talentos, hablando un idioma extranjero, para ella es un sueño. Claro. Y ella ahora es fan de CGTN Español. Y empecé, sí, a seguir la cuenta oficial de CGTN, y siempre me envía las noticias. Sí, espero que este programa tu abuela también puede ver. Imagino que va a estar muy satisfecha con ver este programa. Sí, muy bien. Sí, y Teresa es un poco diferente, ¿no? Porque los otros amigos jóvenes son estudiantes de la Facultad Español. Su profesión era aprender español, pero parece que tu experiencia es un poco diferente, el aprendizaje de español. Abro español por estudiar medicina en Cuba. Antes de ir a Cuba, no conocí ninguna palabra de español, aún no sabía cómo es el idioma español. Y al inicio empezamos por las clases engolgados con los gestos y la imaginación de las palabras de los profesores, porque ellos no hablaban inglés. Y nos prohibían el uso del diccionario para que nos sumergieramos completamente en la atmósfera de lingüística español y biología química física. Aprovechando esa experiencia de aprender en Cuba, además de aprender como el médico, la medicina, el idioma español, también ha aprendido una capacidad, que es entender cosas con imaginación y con gestión, con gestos. Eso es una capacidad inimaginable. Bueno, bueno, pero entonces, ¿qué te motivó a participar al concurso? Por supuesto, fue la decisión propia. El concurso de español de CGTN es una de las convenciones más prestigiosas en la esfera nacional. Y otro meta muy importante es que yo quiero conocer a muchos compañeros que mejor hablan español en China, porque estudiaba medicina en Cuba, no conozco a muchos compañeros en China. A mi juicio, esta meta ya se cumple con gran éxito. Sin duda, sin duda. ¿Ha habido algunos momentos impresionantes durante este proceso de participar al concurso, o no? Sí, claro. El instante más inolvidable fue el momento de despedirse. Pasamos el último día de 2017 en Disney de Shanghai. Y como hoy, nos encontramos otra vez. Por eso, desde el punto de vista actual, creo que aquel instante de separarnos fue una separación física temporal. Pero la fe de conocer más sobre el mundo hispanohablante nos reunirá en cualquier momento. Yo creo que una palabra que ha dicho Pablo, está muy bien en el escenario, es decir adiós al escenario, no es un punto y final, sino que es un punto y aparte. Eso no solo es un punto y aparte de hablar español, de participar a un concurso, o de mostrarte en el escenario, sino que es un punto y aparte de una amistad entre los jóvenes. Además de esta palabra, ¿qué otras escenas o otros momentos muy impresionantes que quiere compartir con nosotros? Bueno, creo que la tarde, cuando preparamos juntos los conocimientos de la primera ronda de conocimientos, yo creo que este momento para mí es una memoria inolvidable. ¿Por qué? Porque en este momento nos reunimos juntos, compartimos los conocimientos que tenemos. Ya no somos concursantes de un concurso, sino una familia, sino unos amigos. Se ha ido amigamente, ¿no? Sí. Y comparten los conocimientos que tiene cada uno. Sí. Especialmente, entre la preparación de la prueba de los conocimientos, nos reunimos juntos para revisar todos los conocimientos del mundo hispánico. Claro. Y recuerdo todavía que cada vez que nos vemos, nos saludamos así, ¿quién es el presidente de Uruguay? Y ¿quién es la obra más famosa de Pablo Neruda? Sí. Y algo así, en vez de hola, adiós, nos preguntamos entre sí. Claro. Y también fue en este periodo, cada uno de vosotros ha podido acumular más conocimientos, de un ritmo muy rápido, muy apretado. Me ayudó mucho para el examen. Sí. Eso está muy bien. Eso está muy bien. Y Cecilia, ¿qué quiere compartir con nosotros? Creo que para mí hay muchos momentos muy inolvidables durante este concurso. Primero, la prueba de conocimientos y la hora cuando el profesor Liu me eligió para entrar en la segunda ronda. Y para mí es una sorpresa cuando yo presentaba el espectáculo de baile sevillanas en el escenario. Y también recuerdo que en la segunda ronda no me salían las palabras, yo estaba muy nerviosa. Pero cuando me bajé del escenario, todos me consolaban y me animaban e incluso me abrazaban mucho. Y en ese momento ya no importa mucho el resultado, sino que la amistad. Es nada más una experiencia. Y no hay que sentirse triste en el momento de salir, no, no importa, porque es una experiencia. ¿Y Victoria? Pues el momento que más me ha impresionado fue la noche en la que preparamos el teatro. En la segunda ronda nos tocó hacer la representación del drama Papá, te quiero. Y se trata de una historia muy conmovedora. En ella el padre padecía la enfermedad de Alzheimer y se le olvidaban cosas. Y el hijo quería recuperar la memoria de su padre. Y yo actué como la médica que intentaba curar a su padre. Y propuse un plan en el que el hijo se disfrazara del niño cuando nació y del novio cuando se casó. Para recordar a su padre los momentos preciosos que compartía entre ellos. La noche de preparación no dormimos hasta las tres y media de la madrugada. Porque primero teníamos que revisar toda la trama y el director nos dio muchos consejos. Y luego Marta nos ayudó a corregir la forma de hablar, la forma de expresar los diálogos. Porque no era una traducción directa, sino una traducción que expresaba sentimientos profundos. Por eso aquí era el punto muy difícil. Creo que era el punto más difícil. Porque ¿cómo encontramos una manera adecuada para expresarnos? Sí, solo tenías medio día para prepararlo. Sí, sí, sí. Eso me parece muy difícil. Porque mostrar una representación no es solamente recitar las palabras, los textos, sino que también es muy importante la gestión. Sí, sí, entender la sensación que quería. La sensación, también la interacción entre los concursantes, entre sus compañeros. Y eso generalmente requiere de mucho tiempo para preparar, para conocerse mutuamente. Es un trabajo muy duro. Sí, sí, sí. Cecilia también ha participado en esta parte, en esta sección, ¿no? Sí. Cuéntanos un poco sobre la preparación de esta sección. Para mí y los otros miembros del grupo de profesor Riu nos costó muchísimo. Porque se trata de un teatro de alquiler de novia y yo en el teatro yo representé la novia de Patricio. Esto no es un tema muy típico, muy tradicional que pueden entender los hispanohablantes. Y por eso el director cambió muchísimo la estructura entera de nuestra tradición, interpretación. Sí. Y nos lo ensayamos hasta muy tarde, hasta creo que las cinco de la madrugada. Cuando estábamos a punto de subir al escenario, no estábamos 100%, creo que solo 70% que podamos terminarlo bien. Pero nos resultó que es la mejor presentación. Sí, sin duda, sin duda. Yo creo que todas las representaciones en el escenario, aunque no podemos decir que son muy profesionales, pero yo creo que son obras muy completas, son obras que nos dan esa sensación. Algunas veces puede tocar nuestro corazón. Solo nuestro chico, Pablo, no ha tenido esa oportunidad. Entonces, yo también en este escenario quiero mostrar, darle una oportunidad para mostrar un poco su talento. Porque que yo sepa, Pablo tiene una afición, que es traducir las canciones de chino al español. Sí, sí, que es una afición. Es una afición. Y de verdad he preparado mucho la canción que voy a presentar en el escenario, pero no he tenido la oportunidad. Hoy vamos a abrazar para que Pablo nos muestre un poco su talento en este escenario. Quiero que me acompañes, quiero que a mi lado estés, la luna hermosa. Él es como la brisa que me pica, pero ¿dónde estás, mi Cecilia? Dices que estás bajo la misma luna, dices que estás con mi guitarra, pero yo quiero cantar. Y eres mi letra, mi serenata, pero ¿dónde estás, amanece ya? Quiero que me acompañes, quiero que a mi lado estés. Gracias. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy romántico, muy bella esta canción, claro. Pero quería saber, ¿cómo se te ocurrió esta idea de traducir las canciones de chino al español? ¿Lo tocas como una afición o una práctica, una forma de practicar el español? Sí, es una afición, porque es una larga historia, porque empecé a aprender a tocar la guitarra desde los 14 años de edad y descubrí que, bueno, la guitarra me dio mucha posibilidad de cambiar la sensación, de cambiar el ritmo de una canción. La guitarra podía funcionar como otros instrumentos musicales, como por ejemplo puede funcionar como un bajo, un bass, es un bajo. Y también puede ser un tambor. Es un tambor. Y incluso podía ser un instrumento musical típico de China, como tenemos un tipo de música. Es una música conocida. Suena mucho. Sí, suena mucho. Y yo pienso que, bueno, ¿por qué no puedo mezclar mi afición con mi carrera? Y así que se me ocurrió la idea de traducir las canciones. Aunque Pablo dijo que no es una forma de aprender español, nada más una afición, pero yo creo que para él sí es una forma de aprender, practicar el español. Y es por eso que cada uno de nuestros concursantes puede hablar muy bien el español, porque cada uno, imagino, que tiene propios secretos de aprender, practicar este idioma. No sé si vosotros tenéis algunos secretos que pueda conocernos, decirnos. En el aprendizaje no hay atajos, no hay trucos. Creo que el remedio será el esfuerzo, y sobre todo para aprender un idioma. Más utilices, más practiques este idioma, lo usarás mejor. Cuando empecé a aprender español, siempre imitaba la grabación de los libros. Y un día gasté casi cuatro horas para leer bien un texto muy breve. Me costó mucho tiempo al principio, pero ha merecido la pena, porque presto mucha atención en el acento, en la forma de hablar. Claro. Sí. ¿Y Cecilia quiere agregar algo? Sí, a mí me parece la forma más fácil y útil de aprender español es, o igual cualquier idioma extranjero, es atreverse a practicar el idioma y hablar con los hispanohablantes. Sí. Y es una forma de comunicarse con la gente que habla esta lengua y también de acercarse a esta cultura, a conocer sus culturas, costumbres y conocer mejor la cultura. Y yo comparto la misma opinión con Victoria, practicar es muy importante. En el segundo año de la universidad, yo madrugaba casi todos los días a las seis y media. Sí, porque teníamos clase de español a las ocho, casi todos los días, y llegamos muy temprano a la sala de clase y leemos los textos y memorizamos las palabras y día a día acumulamos y por eso podemos conseguir el nivel de hoy. Sí, quizá no es muy alto. Todos los éxitos han logrado después de muchos esfuerzos, que los demás no pueden ver el sacrificio, el tiempo y todo, el sacrificio del tiempo de dormir, también, ¿no? Sí. Bueno, entonces yo creo que con aprender este idioma español nos hace acercarnos a un mundo totalmente diferente. Anteriormente, para nosotros es totalmente desconocido incluso, y por la distancia geográfica muy lejana. Entonces, ahora con aprender un idioma sin intención, ya estamos prestando atención a su cultura, a su historia, a su arte, a todas las cosas, deporte y todo. Entonces, quería saber que para vosotros, ¿cuáles son las culturas o las cosas más que atraen de este mundo hispanohablante? En este caso, me interesa mucho la literatura, sobre todo el boom literario que ocurrió en los años 60 y 70 en América Latina. Porque los autores, los escritores usaron técnicas especiales, técnicas que son diferentes de las anteriores. Por ejemplo, la ruptura de linearidad, me ha llamado mucho la atención el hecho de que los escritores usaran, o sea, escribieran en las obras como que los protagonistas, los vivos pudieran hablar con los muertos. O sea, no hay una línea muy clara entre la muerte y la vida. Sí, y eso me ha impresionado mucho. Y hay una película recién publicada que se llama Coco, que nos muestra el día de los muertos de México. Sí, me impresiona su conciencia de la muerte. O sea, mantiene la calma en todo lo que pueda pasar en su vida, e incluso la muerte. Cecilia, ¿qué quiere compartir con nosotros? Para mí, el elemento más atractivo del mundo hispánico trata de su fútbol. Y como yo estaba en Madrid por un semestre, sabemos que Madrid tiene dos equipos más famosos de todo el mundo, que es Real Madrid y Atlético. Claro. Son enemigos. Sí, es cierto. Cuando yo estaba ahí y me animaban mucho los hinchas de cada equipo, y también yo salía a TVC Cuento con mis amigos a ver los partidos de ambos equipos, a Cien Montadidos, los bares y al estadio de Santiago Bernabéu. Y hay otro elemento muy atractivo que es el baile, como el tango de Argentina y salsa del Caribe y de Cuba. Y como yo llevo más de 10 años aprendiendo el baile, y esta vez, para este concurso, yo aprendí un espectáculo de sevillanas exclusivamente para CGTN. Es grandísimo. Sí, 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 muchas gracias. Es que yo quiero transmitir mi pasión por la cultura hispánica, por mi baile, y yo quiero contagiar esta alegría a todos los espectadores. Yo creo que eso es el logro para uno que aprende un idioma, porque también está aprendiendo muchas cosas de la cultura. Con mucha alegría que hemos hablado tanto sobre el concurso, sobre esa experiencia, y también sobre el aprendizaje de español y todo. Mucha alegría, muchas gracias a vosotros. Muchas gracias, gracias. Feliz de nuevo. Hoy hemos hablado con nuestros cuatro invitados sobre sus historias con el concurso de español. En la próxima edición de Diálogo, seguiremos con ellos para hablar de más temas interesantes. Hasta la próxima edición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!